Saludos y bienvenidos al canal. Yo soy Jaycee y en el vídeo de Capitán Subasais del día de hoy vamos a tratar un par de temas que me hacen de verdad muy feliz porque he estado trabajando, ya sabéis, duro por traeros contenidos sobre este título que va a salir globalmente el 5 de diciembre y he recibido un par de noticias que creo que además para la comunidad también van a ser bastante buenas. Vamos con la primera de ellas y es que hay una liga global de fútbol planteada, en principio sería para todos aquellos que tengamos un canal de YouTube o que queréis contenido de alguna manera, guías para el juego, así que si estáis en alguno de esos supuestos o queréis entrar a participar, a ver si tenéis suerte, simplemente tendréis que entrar en el Discord del juego y buscar en el chat general de inglés este post donde nos comentan que se va a plantear este evento de inicio donde vamos a tener entre servidores disputas entre varios jugadores. Y la segunda noticia sería que Edena me ha enviado un email para entrar al casting de creadores de contenido oficiales del juego. Se han fijado en el trabajo previo que he ido haciendo, en todas las guías, en todo lo que hemos estado hablando la comunidad de este juego y yo durante este mes más o menos previo a la salida del juego. Ya sabéis que hay un montón de vídeos sobre tips de salida, banners, rate, funcionamiento de los personajes, cuáles son los apartados del juego, bueno, todo eso está en el canal y gracias a ese trabajo quieren que esté dentro de ese grupo de creadores de contenido y donde también espero que haya otros grandes amigos como por ejemplo Cardi. Así que nada, esas son las dos grandes noticias que traigo para vosotros. La primera es la liga global en la que espero estar y si estoy os traeré todo el contenido y todos los partidos, los enfrentamientos para que estéis ahí apoyando. Vamos a ver si podemos llegar lejos y la segunda, pues que estaré dentro de ese programa de creadores de contenido del juego que ya sabéis va a salir dentro de muy poquito. Así que si tenéis cualquier duda, si tenéis cualquier cuestión, simplemente dejadla en la cajita de los comentarios y me encargaré de resolverla. Ya sabéis también que para la salida vamos a hacer siete primeras recargas a siete de vosotros. Simplemente tendréis que buscar el vídeo del sorteo dentro del canal y dejar un comentario y pues mucha suerte a todos vosotros y en esa primera recarga se van a incluir balones dorados, balones plateados. Muy buenos los balones dorados, por ejemplo, para comprar cosas en las tiendas o para intercambiar por invocaciones. Los balones plateados nos van a servir para romper el límite de los futbolistas, sellos para mejorar nuestros personajes, botellitas para el leveleado de los personajes, estos cuadros tácticos para mejorar también el tema de los entrenadores, los conos para pvp y sobre todo empezar con un portero con Nakanishi. Así que participad porque merece mucho la pena. Y bueno, ya sabéis que también tengo vídeos explicando cuál es la parte de pvp, cuál es la parte de pvp, cualquier cosita del juego la encontraréis por el canal. Así que nada, yo me voy a echar un partidito ahora mismo. Nos vamos a ir, por ejemplo, aquí a la Liga de Sueños. Vamos a jugar contra uno de ellos en esta parte pvp en el que nos enfrentamos con nuestro equipo 11 contra 11. Y os dejo el partido de fondo. Yo me despido sin más. Voy a entrenar para esa Liga a ver si puedo hacer un buen papel. Muchas gracias por estar aquí. Ya sabéis, dejad vuestro poderoso like, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos porque además tendréis códigos especiales debido a que soy creador de contenido oficial del juego. Nos van a proporcionar códigos exclusivos para todos vosotros, para los viewers. Así que al lío, no os podéis perder nada porque estar aquí tiene premio. Voy a ver si mi Misaki, mi Misugi me hacen un buen papel y puedo ganar este partido. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!